La semana anterior, la compañía Uber presentó resultados financieros y esto originó una fuerte caída entre el día jueves y el día viernes. Esta caída, como lo veremos a continuación, muestra la gran dicotomía entre sus dos grandes líneas de negocio. El primero de ellos, el que todos conocemos, es el transporte de pasajeros. Pero el segundo de ellos, que no tanta gente conoce, es el reparto de mercancías o el reparto de domicilios o la entrega de productos alimenticios en tu propia casa. Eso ocurrió la semana pasada y este lunes Uber se dispara por algo muy importante que ocurrió en los mercados y que lo comentaremos al final. Comenzamos. Las acciones de Uber cayeron más de un 4% en el mercado After Hours el jueves anterior. Y esto obedeció a que la compañía informó de ingresos para el tercer trimestre que se mostraron inferiores a las expectativas de Wall Street. Pero se recuperó en algo durante la llamada de ganancias realizada por el CEO de la compañía, cuando este dijo que existen señales tempranas de que su principal actividad en la movilidad de pasajeros probablemente se recuperaría completamente a pesar de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Y esta fue la manera como la compañía actuó frente a los analistas de Wall Street. Las ganancias para el tercer trimestre de Uber están muy por fuera y muy por debajo de las expectativas del mercado. Y la compañía en este sentido ha informado de pérdidas de 62 centavos por acción e ingresos de 3,13 mil millones de dólares para el trimestre. Las reservas de entregas, tanto de pedidos de restaurantes como de mercancías, superaron nuevamente a las reservas para viajes y de movilidad, ya que la pandemia por el COVID-19 sigue afectando a los negocios que tienen que ver con los viajes y con los desplazamientos. Es de anotar que el negocio de viajes y desplazamientos se ha reducido un 52% para Uber durante este año 2020. En cambio, las entregas de pedidos como mercancías, como por ejemplo pedidos a restaurantes, se han levantado o han subido un 190%. Un negocio se ha visto muy perjudicado por el coronavirus, En cambio, otro negocio, como es la entrega de domicilios, ha sido seriamente beneficiado por el coronavirus. Otra cuestión que viene afectando a las acciones de Uber, sobre todo en el corto plazo, ha sido tan pronto como la semana anterior, después de que los votantes de California aprobasen una proposición que permite a este tipo de negocios clasificar a sus conductores como contratistas independientes y no como empleados. Esto es una discusión que, por ejemplo, ahora mismo existe en España, donde no se entiende muy bien si los colaboradores de compañías del estilo Uber o del estilo Globo o del estilo, por ejemplo, Rappi, son empleados o son autónomos o contratistas independientes. El hecho es que esto viene afectando al precio de las acciones de Uber, que como se observa en este gráfico, más o menos se encuentran estancadas en el rango de precios actual. Como lo acabamos de comentar, el mundo de los negocios para Uber tiene unas de cal y otras de arena. De una parte, el negocio de transporte de pasajeros ha sido muy perjudicado por todo lo que nosotros sabemos en términos de cierres de la economía, confinamiento y la crisis económica que esto ha desatado. Las personas ya no van hasta sus oficinas, sino que muchas teletrabajan y esto afecta seriamente o sensiblemente esta parte de su negocio. Pero la otra parte es la parte de los domicilios, la entrega de mercancías en casa o la entrega de productos frescos en la casa o pedir de tu restaurante favorito para que te lo entreguen en la casa. Este negocio está disparado precisamente por el confinamiento. El hecho es que unas noticias son buenas y otras no son tan buenas para Uber, pero lo que ocurrió este día lunes sí que lo ha favorecido enormemente. Y es que, como creo que la mayoría de ustedes ya saben, Pfizer anunció que ha desarrollado una vacuna con hasta un 90% de efectividad y que podría comenzar las entregas tan pronto como finales de este año 2020 y que podría producir incluso 1.300 millones de unidades para el año 2021. Claro, estas son buenas noticias para Uber por donde se le mire. Primero porque las expectativas acerca de cuándo se podría volver a normalizar su negocio principal de transporte, de pasajeros, creo que esas expectativas vuelven a ser positivas. Es un negocio que es creciente y con una economía en marcha creo que le traerá grandes beneficios. Pero creo que también se beneficiará de todo este cambio de paradigmas que trajo el coronavirus y que creo que son para quedarse. El primero de ellos es el teletrabajo y el segundo de ellos es el hábito de pedir o de realizar las compras por internet. Todo lo que son compras online y como Uber a través, por ejemplo, de Uber Eats, pero también a través del transporte de mercancías puede beneficiarse como intermediario dentro de todo este proceso. Las noticias de este lunes en términos de la vacuna para el coronavirus y en términos de cómo esto puede beneficiar en el corto plazo las expectativas que hasta este momento eran negativas para muchos sectores involucrados con el ocio o involucrados con los viajes o con las vacaciones, como son las aerolíneas, los cruceros, los hoteles, los parques de diversiones, pero también para todo lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros dentro de las ciudades como puede ser Uber o como lo que puede ser la entrega de productos y de mercancías en las casas, como también es el caso de Uber o el caso de Rappi en Latinoamérica o de Globo, etc. Estos negocios que en muchos casos tenían malísimas expectativas con el entorno actual, con las nuevas noticias de la vacuna, ahora empiezan a ver un poco la luz al final del túnel y esto se traduce en mayores niveles de su cotización para las acciones. Si observamos el gráfico de Uber, es un gráfico que en este momento es claramente alcista, está disparada, no dudo que podría haber una pequeña corrección, pero está disparada porque será uno de los grandes beneficiarios de este cambio en la realidad que probablemente se podría materializar bastante pronto. Si tú quieres aprender conmigo un poco más de bolsa, un poco más de inversiones y un poco más de trading, mi sugerencia es que realices nuestro curso gratis de bolsa, son 15 capítulos. Aquí debajo encontrarás todos los detalles. Solicítalo, es completamente gratis y te lo enviaremos al correo electrónico. 15 capítulos de pura educación financiera. He utilizado mi experiencia para construir ese curso gratis, no te lo pierdas. Si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.